¿Cómo están mis amigos? Esto es Maíz Cascado Blanco. Nos vinimos hasta Sardero para contarles una bonita historia que inicia en una pequeña cocina. Después de estar en una pequeña cocina, Stephanie y su cuñada se propusieron crecer y en una aventura agrandaron el lugar de trabajo donde hacen miles de tortillas. Aquí en esta pequeña cocina de la casa fue donde iniciamos el proceso de las tortillas. Era muy pequeñita, trabajábamos muy poquitas personas. Realizábamos 100 paquetes diarios que durábamos alrededor de 10 horas trabajándolas. Empezamos con la necesidad que teníamos de generar un poquito de dinero hacia la casa porque lo que se ganaba en un fósil no era lo suficiente. Y aunque crecieron en espacio, esta familia originaria de Laguna de Sardero trabaja de una forma muy artesanal. Hasta Doña Chana, quien a sus 78 años aún disfruta laborar al lado de su nuera. Estamos en la fabricita que construimos ahí con mucho esfuerzo porque ya la cocina era muy pequeña para nosotros. Entonces decidimos hacerlo aquí un poquito más amplio, con más comodidad. Este es, aquí es donde se elabora la tortilla. Aquí la tortilla sale exactamente para tirarla de la plancha. Pasa acá a la plancha donde ella cocina, ella da un tipo de cocinado, aquí se dora, aquí ella tira el doradito para ya pasarla a donde se realizan los puñitos. ¿Es cierto que las tortillas llevan su nombre? Sí, nada más que a mí me dicen Chana. ¿Chana? Sí. Entonces es el nombre que llevan las tortillas. ¿Y para usted qué significa que le hayan puesto ese nombre a las tortillas? Ya, la escogieron, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a usted le gusta hacer tortillas? Ya, sí. ¿A cuántas tortillas se hace usted al día? Ya nada más hago puñitos. ¿Puñitos? Sí. Porque antes sí yo les ayudaba a quemar, ahora no, solo puñitos se los hago. Los puñitos de 10, porque son de 10. La verdad, sí se pasan temores, sí se sufre, en realidad bastante, porque en realidad la experiencia que tuvimos acá, la historia, nuestra historia, solo nosotros la sabemos. Y a veces sí hay que pensarlo un poquito, pero es decisión. Ella es exactamente pura de maíz, la puede consumir cualquier tipo de persona porque ya no contiene niña. Entonces, ella es especialmente para todas las personas, todas las personas la pueden consumir. ¿Y a dónde van estas tortillas? Estas tortillas ya van a varios lugares, ya van a Fortuna, van a San Ramón, van a Grecia, van a Palmares. La mayoría de los que estamos acá teníamos dos trabajos, emprendíamos con nuestro trabajo, que es este, que era nuestra meta, llevarlo adelante, que fuera surgiendo tal y como lo está haciendo, bendito sea Dios, que acá estamos y vamos a seguir trabajando para ello. El emprendimiento de esta familia inició hace seis años y ahora hacen 1,400 tortillas todos los días. Orgullosos de un comienzo en la cocina de su hogar.